La Dolce Vita La Dolce Vita La Dolce Vita Fui elegida por el Politécnico de Milano también para hacer un máster en Interior and Special Design y estoy muy feliz porque en verdad que el Politécnico en Diseño es el quinto mejor en el mundo y la primera en Italia, entonces la mejor calidad en verdad. Excelente. Entonces, elegir a Italia, bueno, salió primero por esta oportunidad de esta beca en Boloña. ¿Tu experiencia en Boloña cómo fue? Fue maravillosa Porque es la zona de Emilia Romagna Que en Italia es una de las zonas Más bonitas que existen A mi gusto Entonces fue una super experiencia La gente maravillosa E igual esa universidad en la que estuve Es la primera universidad en el mundo Entonces arquitectónicamente Increíble y también fue una super experiencia Perfecto Y después has regresado Para este máster que estás haciendo Lo estás haciendo en español En italiano, perdón, o en inglés No, en italiano Hay la oportunidad de hacerlo en inglés también Pero como yo hablo italiano Preferí 100% hacerlo en italiano Excelente El nivel, platícanos Las diferencias entre el nivel Que se vive en México Vamos a la par Son más exigentes ¿Cómo es estudiar un máster en Italia? Como se sabe El Politécnico es de las universidades Más importantes aquí Es como si fuera un AM o Politécnico en México Entonces la calidad es muy alta Y también el trabajo es mucho Y puedo decir que como tal Milano Es la capital del diseño Entonces se vive una experiencia completa Tanto del diseño como de la arquitectura Así es Los profesores son exigentes En la forma de enseñar ¿Cómo se dirigen a los grupos? ¿Las clases cómo son numerosas? Sí Las clases por ser máster No son tan numerosas Máximo 30 personas Sí hay clases que van hasta 100 personas Pero en este máster no tanto Y sí son exigentes Pero lo que me gusta mucho Es que como sabrán Los italianos son más artísticos Entonces Hay una diversidad Y te dejan aprovechar al máximo Todas las herramientas que tienes Entonces Conoces otra parte del diseño Que siento que en México No aprendí tanto Excelente Entonces te está fortaleciendo esas áreas Enriqueciendo tu bagaje cultural Exactamente Muchísimo, muchísimo Perfecto Mira, están llegando saludos Agradecemos Cris Bienvenida Y buenas tardes También García Iris Está mandando sus saludos Bienvenida Y Bueno Podemos continuar con las preguntas Preguntas ¿Qué tal te han recibido los italianos? Ok Puedo decir Que Yo he tenido muy buenas experiencias Pienso que Hay cierto Bloqueo Si no hablas el italiano Estoy hablando italiano Si no hablas el italiano Sí Obviamente Siento que ellos son Muy Te reciben con los brazos abiertos Pero tú también tienes que poner Un poquito de sí Y no solo venir Y hablar inglés Porque Tienen algo Algo con eso Entonces En verdad que yo he tratado A veces cuando Si no encuentro una palabra Es decirla en español Y hasta ellos es como Ah, ¿de dónde eres? Entonces Sí Creo que tú también Tienes que echarle un poquito De ganas a intentar hablarlo Y antes de venir Pues está bellísimo Que por lo menos Aprendas ciertas frases O palabras Para tratar de comunicarte Y así Te abren los brazos Eso Entonces Yo no creo que haya tanta diferencia Milán Sí Es diferente Porque es como ciudad de México Hay muchísima gente De muchas partes del mundo Entonces llega a ser Un poco difícil Por eso siento que tienen Un bloqueo con la gente Pero En verdad que si Uno se esfuerza Y también ya sabes Como mexicanos Siento que Somos bienvenidos en todo el mundo Entonces siempre cuando Les digo Ah, soy mexicana Entonces como Sí, México Día de muertos Comida Entonces Creo que con los mexicanos Está muy bien Y que has visto entonces Que acogen muy bien al mexicano Ahí donde tú estás Sí Hay algunas partes Sí, hay algunas cosas Pero No También siento que Hablar italiano Te abre muchas puertas Entonces Estás en Italia Creo que deberíamos De aprender un poquito Y si vienes con Cierto nivel En verdad que La vida es muy bonita aquí Excelente Sí, sí Me ha tocado gente Que por estudios Se acerca a KVM Michelangelo Pero dice Bueno Quiero aprender un poquito Porque todo va a ser en inglés Entonces como que Por cualquier Y la realidad es que Más sepas Pues más te puedes incorporar Más puedes aprovechar Lo que Italia te ofrece Exacto Además creo que Al ser Una lengua latina También Que se parece al español Creo que es más fácil Para nosotros Digamos Entre comillas Porque no es fácil En verdad que tiene Sus complicaciones Pero Pues sí Escuchándolo Y viviéndolo Pues se aprenden Todas estas frases Entonces Aparte las manos Ya sabes que las manos Son muy importantes Yo aprendo ciertas señas Sí Creo que ya con eso Excelente Cuando llegaste a Boloña ¿Qué tanto sabías de italiano? Uy Puedo decir que yo lo estudié Un año y medio Dos años Más o menos Pero no Nada que ver Con lo que aprendes En la escuela Ya estando aquí Entonces me acuerdo Que la primera semana Que llegué No quería Ni No quería ni salir Porque no me podía Comunicar O sea yo pensaba Que ya saludando Era suficiente Pero no Tenía que hacer muchas cosas En el súper A veces era imposible Porque hasta no encontraba Las cosas Y no podía preguntar Y muchos dicen Ay se parece al español Pero no Aunque se parezca No No se puede Si no sabes Entonces Fue un poco difícil Durante el primer mes Puedo decirlo Pero ya después Fue muy fácil Ok Entonces después De Un año y medio Estudiando El Banque Sí vive La complejidad Exactamente Claro Sí Requiere su tiempo Y es una experiencia Que vive Cada quien Que llega a Italia Desde luego Ahora Regresando al tema De cómo te han recibido Los italianos En tu Universidad En tu máster Hay gente de toda Italia Me imagino De diferentes zonas Sí Sí De toda Italia ¿Te has podido Percibir también La diferente Forma de ser De los De la región? Sí Sí cambia mucho El sur Siempre es Muy como el mexicano Es más cálido Comparte más contigo Platican mucho más Sí Puedo decir Un poco Sin juzgar Que el italiano Del norte Es un poco más cerrado Pero Pero No También En serio En verdad Que Sabiendo cómo Dialogar Y teniendo las palabras Justas En verdad Que también Son muy lindas Personas Desde luego Eso sin duda Tienes toda la razón Ahora Esta entrevista Se me hace Se me antoja Como una oportunidad Muy especial En la que tú Puedes darle una mano A un chico Una chica Que se quiere Estudiar a Italia Y que a lo mejor Al inicio No sé cómo lo viste tú Pero Uno se puede sentir Un poquito perdido De por dónde inicio O qué es lo que me espera Qué cosas tengo que hacer A Marta Roncalli Está poniendo sus reacciones Bienvenida Marta Gracias por Por ver el programa Un cordial saludo Platícanos un poquito Porque creo que puede ser Una Una oportunidad Muy valiosa Repito Para alguien que Que esté viéndolo Y que diga Ah Me voy a llevar este consejo O me previenes de algo Que Que me puedo encontrar En el camino ¿Cómo fueron los trámites Que tuviste que hacer Para irte a estudiar Tu máster? Ok Perfecto Sí Lo primero que yo supe Fue Me propuse Que iba a volver a Italia No sabía cómo Pero sabía que era mi sueño Y lo iba a hacer Entonces La primera cosa es Saber Qué quieres estudiar Y en dónde lo quieres estudiar Porque Siento que a veces También decidimos Como Hacemos cualquier máster Con tal de De irme Pero No En verdad Que importa mucho Lo que aprendas Y la calidad En dónde lo aprendas Entonces Es buscar la universidad Y por ejemplo Yo puedo decir Que ya La vez que estuve En Boloña Estudié arquitectura Entonces puedo decir Que para arquitectura Arte y diseño Italia Es la mejor elección Y Ya teniendo la universidad Italia en verdad Tiene muchos apoyos Y Becas Para Gente que es Extranjera Entonces Todo cambia Depende de la universidad Y también Depende de la región En donde Tú convoques Las regiones Aquí es como si fueran Los estados En México Entonces Siempre va a haber becas Tanto de la universidad Como de las regiones Y Pues Buscar una que se adapte a ti Porque Al final Aunque tengas beca Es obvio Que necesitas Un ahorrito Porque si no Al final Es Europa Entonces tienes que pagar Documentos Apostillar Vuelos Traducciones Entonces si necesitas Como Tener Un anticipo Para poder iniciar Y Ya teniendo Tu universidad Saber a qué beca Vas a aplicar Tener en cuenta Que se tienen que Convertir Todos los documentos Digamos Hacerlos oficiales Aquí en Europa Entonces Saber que se tienen que Traducir Apostillar Y legalizar Para así poder Obtener tu visa Que creo que también Sacar una visa Es una de las partes Más importantes Y que lleva Más tiempo Y que Bueno igual Creo que tú vas a dejar Aquí mi red social En serio que Les voy a explicar Porque es Un camino bien largo Eso es lo de la visa Y lo de los documentos Pero en verdad Que con gusto Puedo ayudar Aquí Quien lo dice Claro Aquí tenemos El Instagram De Jessy Que amablemente Nos comparte Para que quien quiera Eventualmente Comunicarse Pues ahí está Disponibilidad Te lo agradecemos Mucho Porque Ciertamente Cuando uno está En este proceso Saber a quien Consultar Simplemente Oye Estoy perdido Una orientada Puede ser la diferencia En la vida De alguien que está Queriendo seguir El camino que tú hiciste Ahora ¿Cuál fue ¿Qué hubieras querido saber Antes de hacer este proceso? ¿Cuál fue como el Tropiezo más grande O lo que te pareció Más difícil De llegar a Italia? Tiene Tendría que ser El tiempo Y Sí El tiempo Porque Por ejemplo Para aplicar Para las becas Tienes que aplicar Desde un año antes Que sepas Que ya te aceptaron En la universidad Entonces necesitas La aceptación De la universidad Y aparte Aplicar por aparte A las becas Entonces A mí me tomó Yo había preparado Papeles desde hace Tres años También pasó Pandemia Y fue que cambié Todo Pero Sí Los procesos Son muy largos Entonces Para por ejemplo La aceptación De la universidad Tomó un año Y pues en ese Transcurso del tiempo Tú también tienes Que estar preparando Documentos Para cuando Tengas la aceptación Igual empezar La solicitud De inscripción Que también lleva Todo un proceso Entonces Es saber planearlo Y preparar todo Para tu Para inscribirte En el máster Y llegan más saludos Tenemos aquí A Gaby Bienvenida Gaby Gracias por Ver el programa Te mandamos un saludo Sandra Viruel También Gracias por Por acompañarnos En este caso Te pidieron Para el máster Una certificación De italiano Tuviste que enviar Un documento De certificación Sí Sí Tuve que presentar Una certificación De italiano Y también siempre Te piden Una de inglés Ok Todo esto Hay que contemplar Entonces Realmente es un proceso Que hay que visualizar Cuando uno se decide Hacerlo Los plazos No van a ser En seis meses Estoy en Italia Estudiando Y todo Exactamente Lo bueno es que Si en la página Te viene paso por paso Que igual a veces Aunque lo traduzcas En español Pues como está en italiano Tal vez no entiendes Alguna traducción Pero te repito Igual si alguien Quiere aplicar No solo para el Politécnico Los puedo apoyar Pero Sí Si llegas a entender Los pasos En serio Que los puedes preparar Desde antes De hecho creo que Desde la universidad Podrías estarte preparando Para tener los documentos Excelente Creo que ese es Muy buen consejo La buena planeación Ayuda a que no haya tropiezos Y que todo corra Liso Aunque toma su tiempo Exacto Exacto Genial Quería preguntarte El tema del hospedaje Ya finalmente Te recibieron Y bueno Te aceptaron Más bien en la universidad Sabías que sí Podías viajar Uno de los temas Que me comentan Normalmente los chicos Que se van a estudiar Es ¿Cómo consigue un hospedaje? Y que sea seguro En fin ¿Cómo prepararse para esto? Saludos Ok Para eso Es un tema muy amplio Primero En el Politécnico Existen Residencias universitarias Entonces También dependiendo De tus ingresos económicos Puedes aplicar a ella Y eso te ayuda muchísimo Conozco a varias personas Que están en las residencias Entonces Se paga prácticamente nada O a veces En serio Son completamente gratis Y eso es una ayuda Porque Desde mi perspectiva Pues si Milano Es una de las ciudades Capitales de Europa Digamos Entonces Rentar aquí Las rentas son muy altas Así que Yo que estuve viviendo En otra parte de Italia Es muy diferente Rentar Pero Aquí En Milano Es Imposible Hay muchas páginas Obviamente Está Facebook También Hay muchas formas Pero También está muy peleado Porque mucha gente De toda Italia Se viene a trabajar Justo aquí Te comento Es como nuestra ciudad De México Entonces Peleas entre italianos Pero también Gente que viene De otras partes De Europa Y también Estudiantes extranjeros Y luego Nosotros estudiantes Latinos Así que Si es difícil Por lo menos En Milano Te puedo asegurar Que es Muy difícil O es la parte más difícil De vivir aquí Pero Si se encuentra Pero Creo que Definitivamente Debes de tener Algún ahorro Para poder Intentarlo Los primeros meses Y ya Después buscar Porque también Tengo que aclarar Que se piden Contratos anuales Siempre Así que Si tú ya estás seguro Tienes que firmar Un contrato anual Así que Tienes que estar bien También En donde Te encuentres Oye Entonces Los primeros meses ¿Qué recomiendas? O sea Imagina Yo quiero Ya me aceptan Y digo Bueno Ya sé que voy a ir a Milán Entonces ¿Cómo le hago? Si me van a pedir Un contrato anual No puedo llegar A la residencia Que voy a ocupar Permanente ¿No? ¿Cómo? Sí, sí Pues Por lo que yo he escuchado Y lo que yo he hecho Siempre Anticiparte igual Hay gente que renta Desde Airbnb O en otras plataformas Entonces Pero siempre anticipadamente Porque también como Pues Milán es una Ciudad para visitar Entonces también hay muchos turistas Obviamente Y Pues sí Rentar anticipadamente O Buscar rentas De un mes Por ejemplo El primer mes Yo estuve Con Una amiga Que me ayudó Y el segundo Yo tuve que buscar Un mes también Para vivir Y ya hasta después Encontré un lugar En donde ya pude Dar un contrato anual Entonces Esta sí Siento mucho Que depende de la persona Y también del presupuesto Que traiga Entonces Por ejemplo Yo no traía El gran presupuesto Así que Te tienes que adaptar Un poco Pero entonces Aconsejas Por ejemplo Un camino Puede ser Airbnb En lo que está En lo que uno Se va situando Y puedes ver Apartamentos Y finalmente Ya dices Ok Ya puedo firmar Me suena Convincente Exacto Aparte Además siento Que la red De mexicanos En Milano Se apoya muchísimo Entonces creo Que también Igual después Les puedo pasar Ciertos grupos Así Si alguien va a venir Y En serio Que ellos Siempre están Comentando O ahí postean Todo Así que Justo Ahí es donde Encontré Mi casa actual Así que También siento Que aquí En mexicano Entre mexicanos Sí nos apoyamos Muchísimo Justo anticipaste Una pregunta Que bueno Me interesa mucho Conocer Milán Especificamente Porque sé que También es una realidad Que cambia de ciudad En ciudad Pero la red De mexicanos De estudiantes Mexicanos Como es Y se frecuentan ¿Cómo funciona? Yo puedo decir Que es increíble En verdad Siento que no Habemos tantos Mexicanos Hay más De otras partes Del mundo Pero la red Que tenemos Es increíble Yo he conocido No a todos Pero A varios de ellos Y Siempre Nos estamos Apoyando Y También siento Que Como Milán Es una ciudad De cumplir sueños Entonces Siempre que estamos Aquí es como Ah yo lo logré Así Te voy a compartir Como Para que tú También puedas Esto está increíble Que Igual Yo siento que Ese puede ser Un camino Para ayudarte A saber cosas Que todavía No sabes bien Excelente ¿Y se frecuentan En algún momento Se reúnen Varios O los días De fiesta Especiales Sí Muchos Pues también Por ejemplo Tenemos un grupo En Whatsapp Entonces Siempre estamos En comunicación Y no sé Si viste también Que apenas El consulado De Milán Hizo un desfile De Día de Muertos Increíble También fui Invitada Por Sandra Entonces Y también Justo en el grupo Todas mis amigos Yo no sabía Todos mis amigos Llegaron Entonces Como que sí Siempre estamos En constante Comunicación Para estar En todo lo que se pueda De mexicanos Ahí estamos Y las fundaciones También como la de Sandra Es importante Están respaldándoles También entonces Sí Exacto Exacto Sí Qué gusto Muchas gracias Sandra También Por esta oportunidad Sandra Mandamos un saludo También ya tuvimos La dicha De entrevistarla Y qué bueno Saber que Que este apoyo Pues es que Quienes hemos tenido La experiencia De estar en el extranjero Y que de pronto Se presenta algo Y dices ¿A dónde recurro? O sea Finalmente No está mi familia No están mis amigos Pero tener esta red Que te pueda sostener En el momento De una necesidad Es algo Maravilloso Qué bueno Qué bueno Que lo compartes Ahora También una duda Que preguntan Normalmente es ¿Se puede trabajar Mientras estudia? Y como ¿A qué tipo de trabajo Se puede aplicar? Claro Sí La visa de estudio Que te dan Te cubre 20 horas de trabajo Que sería Un part time Entonces Sí se puede trabajar Y de hecho Se puede trabajar En cualquier rubro Dependiendo de lo que tú quieras Por ejemplo Yo podría aplicar A un estudio de arquitectura O un estudio de diseño Lo que sí es que También tienes que saber Que para Una es tu visa de estudio Y luego al llegar aquí Tienes que sacar Un permiso Dizoyorno Que es el que Te deja estar aquí Y trabajar Entonces Sí también Se tiene que saber Que para que te den Ese documento Sí pasan Dos, tres meses Así que Pero mientras Antes También puedes Hacer ciertos Otros trabajos Sin problema Excelente O sea A ver La visa de trabajo Normalmente Para poder tramitarla Desde México Tienes que ya tener Un acuerdo Con alguien Que te va a dar empleo Y tiene que Expedirte una carta Y eso Un discurso Aquí como estudiante Tú llegas Ya con el permiso De trabajar Y lo que encuentres En el momento Lo puedes aceptar No hay como Un trabajo antes De llegar a Italia No Ya he tenido Tu La visa Que te dan En México Aquí llegas Y haces todo Un proceso De permiso Dizoyorno Que se llama Que pues sí Es un permiso Como tal Entonces Justo este permiso Te da la posibilidad De estar En Italia Y salir De Pero eso también Te da la oportunidad De trabajar 20 horas Entonces Lo único que tienes que hacer Ese es igual Otro proceso Que tienes que llevar Ciertos documentos Al poste de aquí Y ahí tienes que ir A la cuestura Te toman tus huellas Hacen todo Todo un proceso legal Y ya te dan Ese permiso En donde puedes estudiar Y trabajar Excelente Excelente Pues siguen llegando Saludos Yes Gente que te estima mucho Y que está apoyando Germán Joyería Azteca Mandamos muchísimos saludos Muchas gracias Quisiera preguntarte Finalmente Nosotros Posíamos hacer la parte En italiano Cierto Sí, sí No parlo Que es buenísimo Pero Sí está Faciámonos Estupendo Este lenguaje de trabajo Puede ser más difícil Pero no Ellos me han dicho Que parlo Que parlo Benísimo Quindi Era muy feliz Y Depende Penso que Si hay la Voglia de Imparar Lo fai Facil Molto Facile Entonces Si debe estudiar Esto es verdad Pero No Es fácil Aunque Si parla Spagnolo Si puede Capir Entonces Si puede Capir Un 50% Para decir Si Imparan Muy rápido Anche porque Te he dicho Que se habla Mucho Con Las manos Entonces Esto ayuda Mucho Sin duda Ahora ¿Cuál es el Profilo De los Estudiantes Mexicanos Que tú Que tú Trabajas Cioè La gente Mexicana Con la Quale tú Estás Conviviendo ¿Cuál es Este profilo? Penso Que Noi Come Mexicani Lavoramos Tanto Quindi Ci Piace El Lavoro Es Sempre Que Trovo Le Persone Qui E Come Abbiamo Questi Sogni De Fare Più Cose E Non Lo So A Milano Anche Penso Che Ci Sono Tanti Mexicani Artisti Quindi È Una Cosa Bellissima Perché Tutti Gli Italiani Che Ho Conosciuto Anche Dicono Che Noi Siamo Molto Creativi E Questo E Questo E Aggiungere Alla Parte Laborativa Cioè Una Atmosfera Del Lavoro Questo È Ciò Che un Messicano È Un Buon Elemento Che Contribuisce Con Questa Creatività Giusto 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 Questo Mi Hanno Detto Oggi Sì È Certo Bravo Vero Bellissimo Ora Cosa D'altra Parte Cosa Ti Piacerebbe Se tu Potessi Far Qualcosa Cosa Ti Piacerebbe Che Migliorasse Dell'accoglienza Che Fanno I Messicani Che Viagliano Per Studi Della Accoglienza In Noi Messicani Tutti Insieme O Dall'italiani Cioè Coloro Che Ascoltano E Che Possano Gli Italiani Che Potessero Vedere Questa Parte Come Potrebbe Migliorare Per Per Voi Che State Facendo Questo Salto Dal Messico E Che Siete Un Pochino Scravicati Non Cosa Potrebbe Migliorare Cosa Sarebbe Non So Penso Che Sì Dai Come Come Ti ho Detto Milano È Una Città Grande Quindi È Un Po' Difficile Trovare Qualcuno Per Fare Amigizia Questo Certo Però Se Parli Italiano Penso Che Non Non Hai Bisogno Di Aiuto Di Cambiare Qualcosa Sempre Si Fa Così Lo Parli E Anche Loro Ti Aiutano Se Non Sai Come Dire Qualcosa E Quindi Può Sare Cosa Posso Cambiare Vuol dire Che Sei Contenta Stai Stai Godendolo Tutto Non Non Cambiere Estiviente Niente No Anche Perché Penso Che È Molto Simile L'Italia Con Importanza Della Famiglia E Anche Del Cibo Anche Della Cultura Quindi È Molto Simile Stupendo Finalmente Quali Sono I Tuoi Progetti Con L'Italia Cioè Cosa Cosa Viene Nel Futuro Per Mi Piacerebbe Tante Cose Però Allora Ti Posso Dire Adesso Che Voglio Davvero Lavorare In Un Studio Di Design Di Architettura Qui Anche Perché Non Lo So Tutti Sanno Che Qui C'è Il Salone Di Immobile E Anche La Design Week Che Questo Molto Importante E Io Che Ho Studiato Tutto Questo Nell'Università Era Come Il Mio Sogno Adesso Che Sono Qui Si Puoi Andare A Piedi In Centro E Puoi Guardare Tutto Quello Che Che Ho Visto Nel Computer Quindi Questo È Bellissimo E Penso Che Sì Lavorare In Design Imparare Di Più Come Disegnare Come Gli Italiani E Anche Imparare Di Più La Lingua Per La Jessica Di Futuro Penso Che Lavorare Lavorare Molto Qui Come Designer Stupendo Allora Jess Grazie Per Fare Questo Sogno Grazie Per Condividerlo Con Color Che Ti Stanno Ascoltando Penso Che Sia Una Cosa Molto Bella Molto Utile Che Da Speranza Noi Anche Per La Generosità Di Condividere E Lo Sto Rimostrando Questo Instagram Cioè Questa Disponibilità Davvero Penso Che Sia Un Gesto Molto Bello Da Di Questa Disponibilità Di Offrire Qualche Consiglio A Chi Stia Progettando Quello Di Andare Andare Studiare Là In Italia Come Messicano Sono Molto Fiero Di Te Molto Fiero Di Tutti I Messicani Talentosi Che Stanno Là In Italia Mostrando Che Siete Persone Capaci Creative Laborative E C'è Gente Come Te Complimenti Grazie Mille Grazie Grazie Mille Allora Grazie Per Il Tuo Tempo E Speriamo Quando Sia La Settimana Del Mobile O Del Design Se Vuoi Accompagnarci Raccontarci Le Tue Esperienze Credo Che Sarà Qualcosa Di Bello Sì Certo Questo Sarebbe Bellissimo Stupendo Allora Grazie Mille E Restiamo In Contatto A Presto Ciao 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 Questo È Sempre Un Grande Piacere Mostrare Persone Talentose Come Jess Che Sta Facendo Il Su Sogno Di Studiare In Italia E Così Come Lei Anche Tutti Coloro Che Vogliono Fare Questo Proyecto Troveranno Senza Dubbio Cose Molto Interessanti Da Scoprire Io Sono Gustavo Martínez Diretore Di Academia Michelangelo E Questa E La Puntata Trentesima De La Dolce Vita A presto